Continuamos en FTV Noticias, la Policía Nacional brindará vigilancia especial en los actos religiosos que se llevarán a cabo en los próximos días. La Policía Nacional adelanta estrategias de seguridad y acompañamiento en los eventos religiosos que se realizarán en los próximos días y que reúnen a centenares de personas en las calles debido a las procesiones, al igual que en las parroquias y capillas, en donde participan de los actos católicos. También hacen un llamado para mantener una vigilancia especial con los niños. Un saludo muy especial a todos los fusacasugueños en estos días de recogimiento espiritual. Reciban el más sincero saludo en nombre de su Policía Nacional y de nuestro director, mi general Jorge Hernando Nieto Rojas. Contarles que venimos realizando unas actividades en los diferentes centros religiosos, en las diferentes iglesias, con el fin de proteger y brindar una mejor seguridad a cada uno de los ciudadanos y visitantes que vienen al municipio de Fusagasugá. Recomendarles también a las personas que asisten a estos templos, que van a las procesiones, que van a los diferentes actos litúrgicos, que por favor cuiden sus pertenencias, que no las descuiden. Entendemos que es mucha la aglomeración de personas que van a los centros religiosos, pero nosotros también debemos propender por nuestra seguridad, cuidar nuestros elementos, no dejarlos botados, no dejarlos abandonados. Al igual que los vehículos o motocicletas, no dejarlas a las afueras de la iglesia, dejarlos en los parqueaderos, en fin, debemos nosotros proteger al máximo nuestros elementos. También referirles que por favor no dejen los niños solos, los cuiden, téngalos a la mano, no los descuiden. Recuerden que los niños de por sí son muy inquietos y ellos en cualquier momentico se nos pueden perder. Entonces, hacerles esta recomendación a los ciudadanos para que cuiden también a nuestros infantes. También llegarán bastantes turistas a Fusagasugá. Los controles policiales siguen operando en las calles. Los controles policiales siguen operando, es muy diferente la situación. Tenemos los policías del cuadrante, que son los que atienden los casos policíos, y un personal destinado única y exclusivamente para el plan en los centros religiosos. 14 toneladas entre alimentos y artículos para las personas damnificadas en Mocoa salieron de Fusagasugá, fueron recolectados en la parroquia Nuestra Señora de Belén. Con un camión de capacidad y una camioneta, 14 toneladas de alimentos y artículos se desplazaron hacia la capital del Putumayo, para continuar con las ayudas que contribuyen a las necesidades de los damnificados en Mocoa. Estos alimentos fueron recolectados en la parroquia Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá y fueron llevados por un sacerdote de la parroquia y algunos acompañantes que lideraron la actividad. Bueno, esta ha sido una labor que ha tenido como muchas personas interesadas y participando. De hecho, como parroquia nosotros hace ocho días, el domingo pasado, organizamos una actividad, una colecta. De esa colecta se reunieron 7 millones de pesos que se enviaron a las distintas actividades y todo lo que tiene que ver con este desastre en Mocoa. Igualmente, también algunas personas y dentro de eso es un grupo de universitarios con el Padre Miguel Ángel Banoi, organizaron una colecta de alimentos. El domingo, también aquí en el atrio del templo, se recibieron esos alimentos, se recibieron algunas ropas, materiales no perecederos y algunos alimentos también perecederos que quisieron llevar. Para esa actividad, estuvieron ellos aquí liderando en Fusagasugá. Se unieron también las hermanas de la presentación que enviaron algunas cosas que habían recogido. De la parroquia de Tocaima, el Padre también nos envió dos toneladas de alimentos y bueno, todo eso se reunió, se hicieron, se llevó un camión, una camioneta. El Padre Miguel y el grupo de los organizadores salieron ayer en la tarde, bueno, martes en la tarde salieron hacia Mocoa, rumbo a Mocoa a hacer la entrega de todas estas actividades que se hicieron con el ánimo de ayudar y responder en esta crisis que se presentó en este departamento querido por todos los colombianos. No importarte el labor y un bonito gesto por parte de ustedes. También queremos preguntarle las actividades para jueves, viernes santo y el sábado, por supuesto, y domingo. Bueno, llegó el triduo pascual, es el tiempo más importante de la iglesia y está la solemnidad mayor, la solemnidad de solemnidades que tiene la iglesia católica. Mañana jueves santo, bueno, el jueves santo tendremos a las nueve de la mañana la celebración por los enfermos aquí en el templo parroquial de Nuestra Señora de Belén. Recordemos que cada una de las parroquias también tiene su propia actividad, su propia agenda. A las tres de la tarde tenemos la solemne cena del Señor, estará siendo presidida por Monseñor Eulíces González Sánchez, que nos ha estado acompañando en esta Semana Santa. En la noche, hacia las seis de la tarde, tendremos pues la actividad de adoración al Santísimo en el monumento y la visita que se hará a los distintos monumentos en otras parroquias, una peregrinación organizada también por nuestra parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Mañana o el perdón, el viernes, el viernes en la mañana, a las nueve de la mañana celebraremos el Santo Viacrucis, a las tres de la tarde la liturgia de la palabra, la distribución de la Eucaristía, la adoración de la Santa Cruz y en la noche a las seis de la tarde tendremos las siete palabras, el sermón de las siete palabras y terminado el sermón de las siete palabras, la procesión hacia el Santo Sepulcro que este año fue organizado en el parque cementerio. El sábado de resurrección tendremos a las seis de la tarde la procesión de la soledad y a las nueve de la noche la solemne Vigilia Pascual que también será presidida por Monseñor Ulises González Sánchez. Bueno, todos cordialmente invitados, ojalá vivamos esta Semana Santa con la mejor devoción, todos participemos en familia y que no sea un tiempo más de vacaciones, aprovechemos para encontrarnos pero que no se nos quede en un simple tiempo de vacaciones, sino que sea para nosotros un auténtico tiempo de crecimiento y reflexión.